El pasado fin de semana, la guerra entre Tempo y Cosculluela revivió. Dígase bien, el sábado o domingo. Sí. Hasta el punto de que Tempo lanzó una nueva canción directamente para Cosculluela. Lleva por nombre Calma. Calma. Sí, Calma. No, no, es con R, es con R, es Carma. Carma, Carma, sí. Sí, Carma. La lanzamos el viernes exclusiva de alofokenmusic.net y como era de esperarse, Cosculluela tuvo reacciones, Melvin. Comenzó a hacerle su video hablando de que no está, que lo otro, que ya él básicamente lo aplastó, que no lo va a revivir. Le picó, le picó. La vaina es, ¿cómo es? Que le picó el cantinazo si lo hizo. ¿Tú crees? Claro. La vaina es, señores, de que al parecer esta guerra entre Cosculluela y Tempo va para largo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Tempo. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer la conexión aquí para que nos explique básicamente cuándo fue que él decidió hacer esta canción nueva. También quién la produjo, las expectativas de él sobre esta nueva etapa de esta tiradera. ¿Y qué tiene él que decir sobre la respuesta que ha tenido Cosculluela en las redes sociales? Vamos a dar en lo que yo me comunico con el maestro. Vamos a escuchar un poquito de calma. Vamos a escuchar un poco de calma y entonces tratamos nuevamente de hacer comunicación con Tempo. A lo Foque Radio Show. Vamos a escuchar un poco de calma. La ley del calma está cabrona que no, abusador de mujeres, que el apellido Cosculluela utiliza sus poderes. Nunca me burlé de ti en mis redes, lo había dicho, pero es que eres un cuerpo así que mamate un bicho. Te burlaste de mí, que si un bizcocho y no choteé, dándole entender a la gente que chotear está bien. Mi ética demasiado fina y elegante y ya la gente se dio cuenta que tú eres un falsante. La cara es ángano y de bobo, te pusiste llorón. Eso es para que vean que yo se aguanté como un varón. Eso es para que entiendas que abro un juego lo que es la vida. Ni un día de cárcel, cobarde y por poco te suicidas. Te salve tu carrera, ahora dame mi por ciento. Hiciste show por un año entero, costillas de Tempo. Y a tus cinco minutos de fama se te extinguieron. Ya no te escuchas y desde Santa Cos no sacas nada bueno. Uno a veces quiere cambiar y se encuentra con ignorar. Hay que recordarle que una sombra antes de ser cantante. Que no nací en cuna de oro y que yo construí con balas. Todos chamaquitos toman Red Bull y se creen que tienen alas. Porque tu combo es el de fast food, hijo de put. Muy diferente en donde salí, de donde vienes tú. Me debes un choli y desde que salí lo que lograste. De la segunda función no porque tú sí te escocotaste. Eso no lo dices, ah cabrón. Y la primera la regalás para frontearle. Que llenaste más que Tempo y te enfantaste. Me busqué más que tú en una, que tú en dos o fequero. Escucha el ritmo y dime, sigo en los tiempos de playeros. No te quedan letras te vendo, ni pa' eso sirve que endo. Estás asustado, porque de nadie dependo. Últimamente estás tirando mierda, estás escrachao. Y los cuernos de Gina, cabrón, te tienen desenfocado. Cambia de flow, mijo, ya estás aburriendo y te soy fanco. Porque con papas calientes ya no hay chavos palvados. Te gustan los travestis, las peinillas y los bichotes. Y así que tú quieres roncarme a mí y dejarte el soplapote. Los mejores del mundo mágico de Disney, he dicho. ¿Quién no es el pato, Donald y tú, Mickey Mouse, lambebicho? Cuando es guerra con Tempo, es guerra hoy, depende cosa. Porque a mí es guerra, el único que las acaba soy yo. Mis penas cuando pienso en la virro. Bueno, ahí escuchamos un poco de karma. Es lo nuevo de Tempo. Y está Vía Telefónica con nosotros, aquí en Alofoque Radio Show, la Escuela Urbana. Maestro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está todo allá? La gerencia de Alofoque, ya tú sabes. ¿Qué es lo que es, hermano? Albertico, está en la casa, pero está grabando. Aquí está el doctor Núcleo Salomón también. Díganlo, doctor. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú dices? Pero que hay Tempo, mi hermano. Maestro, básicamente el fin de semana, nada más se hablaba de Tempo. Cosculluela, la tiradera vuelve y se revive. ¿De dónde nace, maestro, usted lanzar esta canción, Calma? ¿Usted sabe lo que es un calma, maestro? Claro que sí. ¿Sabes lo que es calma? Sí, sí, claro. Calma es todo lo que tú hagas, bueno o malo, te rebota para atrás. Y yo creo que el momento de demostrar de realmente quién es el dueño, amo y señor, de esta pendeja, llegó. Porque yo había, como ustedes dicen allá, yo había soltado en banda todo esto y él seguía, seguía, seguía con lo mismo. Y yo no sé realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que llegó el momento de decir, tú sabes qué, ya, vamos, vamos, vamos para encima. Porque cuando yo, como yo digo en el tema, maestro, cuando es guerra conmigo, las guerras mías las acabo yo. Esto no se ha acabado todavía. ¿A quién es él o yo? Uno de los dos tiene que caerse. Y créeme que no voy a ser yo. ¿Entiendes? Coscuyuela ha reaccionado haciendo o publicando. ¿Cómo ha reaccionado? Publicando videos en Instagram. No, eso no es reaccionar, que se monte en un instrumental y se deje de estar tapayasada. Que aquí no estamos haciendo, aquí no gana el más video que hagan en Instagram, que aquí va a ganar el más mierda que hable. Aquí la música es lo que habla. Y cuando él me tiró, él me cogió en un momento a mí vulnerable, donde yo había acabado de salir de la prisión. ¿Me entiendes? Y realmente, tú sabes, el juego cambió. Y ya las cosas no son como antes, ¿me entiendes? Ya ahora, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ha cambiado, maestro? ¿Qué ha cambiado luego de la primera etapa de esta tiradera entre ustedes? ¿Qué ha cambiado según su percepción? Ha cambiado que yo le he cogido el piso a esto ya, maestro, porque es como, vamos a ponerlo, vamos a poner este ejemplo hipotético de un baloncerista que está fuera de la cancha por varios años. ¿Usted cree que él va a meter la bola de afuera o va a ser igual? Esto es con calma, yo le vuelvo a coger el piso otra vez con calma. ¿Me entiendes? Él se salió por la vez, pero ahora yo me voy a salir por la mía. Y me tiro y le vuelvo y le tiro otra vez. ¿Eso le iba a preguntar, maestro? Al medio, al medio. ¿Usted está dispuesto que si él tira, usted le vuelve para atrás de una vez? Yo le dije que yo le iba a tirar más nada porque yo no creo que él se levante de esta, porque él está buscando ahora, fabricándome caso y haciéndose ahora el payaso y yo no sé qué es lo que le pasa a él. Pero, no sé, si hay que responderle, respondemos porque no voy a dejar que... Él nunca ha terminado las guerras, con Ñengo hizo lo mismo, con Gastán hizo lo mismo, él siempre hace lo mismo. Y para todos los que le tiran, él dice, no, este, ah, qué porquería, ah, que no tiene esto, que no tiene otro, chico, déjate de estupidez y montate un instrumental y ya. Si quieres, si no, pues lo dejamos aquí. Menos no, yo estaba escuchando el programa, yo siempre escucho el programa, tú sabes, Santiago, que yo siempre estoy escuchando los fósiles. Sí. Y él dijo una vez, y eso a mí me molesta, porque él siempre quiere usar la psicología, ¿me entiendes?, a beneficio de él. Él dijo una vez, una vez, que hacer un concierto en la República Dominicana, para ver quién llenaba más, que él o yo, oye, yo no estoy para lucrarme con mis hermanos. Ahora mismo yo estoy del 1 al 5 allá, yo voy a estar en una actividad allá privada, yo no voy a cobrar un centavo, yo voy allá, ¿por qué? Porque yo tengo mucho respeto por ustedes y ustedes lo saben, aquí yo no tengo que estar buscando sonido ni nada. Ahora yo te digo a ti, bobo, caray, el reto te lo voy a hacer yo. Vamos a hacer un concierto juntos, no cobramos nada y todo lo que ganamos se lo damos a los niños pobres de Santo Domingo. ¿Qué pasó? Bien. Maestro, Tito el Bambino, en calma usted menciona la sociedad del dinero, ¿se arregló eso? ¿Cómo trascendió todo esto después? Mira, yo te voy a ser bien honesto, hermanito, para que la gente lo sepa. Tito y yo nos conocemos desde Nene, ¿me entiendes? Nosotros somos amigos de Nene y hubo una diferencia y realmente Tito es un hombrecito, ¿me entiendes? Yo estoy a la mala disposición de arreglar cualquier situación que sea con él. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, tú sabes, no se ha ido más de ahí. Pero vamos en proceso de arreglar esa indiferencia porque realmente no ha habido, no ha habido ese, tú me entiendes, esa falta de respeto ni nada. Pero yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, de verdad, para eso. Bueno. De verdad, porque yo soy un hombre, entonces yo la palabra y la música, yo no la mezclo con las cosas personales. Cuando es personal, que yo sepa que ella cruza para acá, pues entonces yo la hago como de cemento a cualquiera. Porque a mí me gusta meter el pie en el cuello de la gente cuando está en el piso, ¿me entiendes? Bueno, maestro, pues entonces presente, calma, en estreno nacional aquí en República Dominicana en a los Focus Radio Show. Vamos, maestro. Oh, oh, usted sabe mi nombre ya. Gracias a la gente de a los Focus, a la gerencia ahí, los amo mucho, los respeto. A mis dos, me los veo este fin de semana que voy para allá con el Gori. Ya tú sabes, con los Jordan, W, el abusador, dímonos, ¿qué es lo que es? Nato, Sammy, a toda mi gente linda allá, el belleza, toda mi gente linda de la Ciénaga, de Capotillo, de Gualey, de los Minos. Los amo, los amo mucho, ustedes saben quiénes son, así que aquí está mi tema, carma. ¡Mua! 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 ¡Mua!